Módulo académico de aprendizaje, metodología de la investigación, unidad didáctica 2, el proceso de la investigación. En esta unidad temática se inicia el proceso de desarrollo de su trabajo de investigación, el cual tiene una estrecha relación con su quehacer profesional y aplicación en el área de innovación tecnológica. Por eso, una vez definido el enfoque que se va a utilizar para la solución del problema de interés, es necesario definir el tipo de estudio que se empleará, acorde con el alcance que busca la investigación y con las hipótesis planteadas. Los criterios de desempeño presentados para esta unidad didáctica logran concretarse a partir del desarrollo de tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera denominada confrontando mi saber, que pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa. La segunda y tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas, definiendo el alcance de la investigación y eligiendo el diseño de la investigación, las cuales abordan los aspectos específicos de la temática. Y finalmente, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, reconociendo lo aprendido, que presenta la revisión de los saberes adquiridos. La metodología que direcciona esta unidad didáctica es el aprendizaje basado en proyectos, la cual promueve el aprendizaje de los criterios de desempeño a partir de la realización de un proyecto grupal, en el cual se analiza todo lo necesario para planificarlo y ejecutarlo. Es por esto que se deben abordar y realizar las tareas interactivas de aprendizaje, sumativas y formativas propuestas para las dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que se proponen desde los documentos y recursos digitales relacionados con el proceso de investigación, fundamental para la aprehensión de los saberes específicos relacionados con la metodología de la investigación.